Y la zona blanca Seguimos viviendo en contra del viento En tiempos de guerra pero film Real G, papi Conversando la otra noche con mi hermana De los que se habían ido y no volverán pa' atrás Del dolor de aquel que con su ausencia Vino del olvido de la pena y de la soledad En desvelo platicando con la muerte Que vino a llevarse lo que Dios me dio De lo bueno, de lo malo, de lo débil, de lo fuerte Del odio y del amor Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse, donde la felicidad estaba Que me acostumbre a perder, cuento con lo que he contado Que todo tiene su final, en esta vida todo se acaba Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse, donde la felicidad estaba Que me acostumbre a perder, cuento con lo que he contado Ya me acostumbré, me convencí que nada es para siempre Porque confía en lo eterno, a su corazón le miente Cosas pasan por tu mente, muy repentina Muchas de las situaciones terminan en destructiva, papi El dolor vino a postearse donde la alegría estaba Por eso mi letra es violenta y un poco brava Pero nada, eso no me quita ni me gana Porque la puta felicidad no se compra con lana Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse donde la alegría estaba Que me acostumbré a perder un cuento con lo que contaba Que en esta vida todo se acaba Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba La maldad vino a postearse cuando yo no la esperaba Que me acostumbré a perder un cuento con lo que contaba Que en esta vida todo se acaba Se dice que la vida es una madre, una pena es tanta Conmigo el dolor se acuesta y la muerte se levanta Me di cuenta que la vida no sabe con cuánto cuenta Han sido tanto los que se han ido pa' que ya perdí la cuenta Que en cualquier lugar le encuentra, que al parecer está en mi contra Que me encanta y no me espanto Porque ya me libre de eso y he me acostumbrado ya tanto Que hasta con la muerte escribo Como esta pa' los presos, pa' los muertos que están vivos Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse donde la felicidad estaba Que me acostumbré a perder un cuento con lo que contaba